Música 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 Una yola el pollas Música Amar aquí donde está El diablo Un tipo que está en la guía o loco Música 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 No, 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 no son malas Música 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 ¿Cuánto más? Sí, 100 a 1. ¿Cómo está abajo ya? ¿Cómo está abajo? Ya, ¿movió adentro? Sí, 100 a 1. Ahí, ahí abajo, ahí abajo. Increíble. ¡Oh, me hable, me hable! ¡Volad, volad, volad! ¡Volad, volad, volad! ¡Maldito copo está riendo en 521! ¡Bes diablo! ¡Volad! Esta gente no me deja de hacerme en su acto, ya! 105 a 1. ¡Volad! 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 No puedo jugar, yo me ayudo No puedo, no puedo Mira Él no está, mira ¿Cómo? Yo estoy yo, yo estoy yo, tengo una persona que mía, yo no puedo ver si me voy a hacer esto Lo siento Y así, así no lo tengo, lo siento Y así yo estoy Oh no, yo no estoy No estoy yo, no estoy yo No estoy yo Yo no estoy yo Yo voy a hacer un peor negro Me voy a hacer un peor negro Yo me aguanto Bueno, abajo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasao? Se está tumbando. Yo bajo ahí, yo bajo. Tira la letra. Tú no quitas la cajeta, ¿dónde vas a ver? Ya fue eso. Tú no lo bajas en ese tiempo, no las cretas, los populistas y Rambo ya me tienen que decirme niña, ya me tienen que besarme la mano, ya. Yo te lo conté a Facebook ya que sabía loco Tú no cogiste su cara, tú sabías loco Tú no cogiste su cara, tú sabías Tú tienes balada, tú tienes... La mala mitad A mí tiene que decir, me tiene que decir Facebook ya Tú viste sur, ¿vale? Ninguno falló Yo no me tenía una Yo no me tenía una A mí tiene que decir... Ya, espera, espera, además quedan... Cuánta gente quedan... Tú no escuaios, pero sí no escuaios Tú no escuaios me quedas así Cuatro más dos, ¿por qué? No, Guadalico, no, no, no No, 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 no Ahora yo dónde están Ya me es bien, bro La quiebra Un bravo Un bravo Un vastador mi bario No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.